Música Bienvenidos nuevamente al canal de Música Pilar Hoy vamos a hacer el unboxing de una consola Behringer, la Zenix T102 No había visto, abrí todo así y eso no lo abrí Bienvenidos nuevamente al canal de Música Pilar Hoy vamos a hacer el unboxing de la consola Behringer, la Zenix T102 Tiene su fuente en una cajita Ahí nomás, está muy bueno eso Como ya lo hemos dicho en algunos otros videos de estas consolas Trae una ficha muy especial de tensión La cual está muy buena Pero es muy difícil de conseguir en el caso de que se rompa Así que siempre le recomendamos intentar dejarla enchufada en la consola ¿Para qué? Para que no sufra el desgaste y sea más factible que se rompa Seguimos sacando, la verdad que como toda esta línea de consolas Behringer Muy bien embalada, muy bien el packaging Su manual Muchas protecciones Lo cual está muy bueno para el traslado cuando se hacen envíos Bueno, tenemos la consola Tiene dos canales con entrada de micrófono o de línea Tiene cuatro canales estéreo Por plug Los dos primeros canales que dijimos que tienen entrada de micrófono Tienen una ganancia Una ecualización de agudos medios graves Envío de efectos Y tiene paneo Y volumen Vale aclarar que también tiene en la parte de ecualización Un low cut o corte de graves fijo en 80 Hz Es decir, de 80 Hz para abajo cuando lo aplicamos Recorta todo Bueno, eso en los dos primeros canales Los siguientes canales Los cuatro canales estéreos Que son canales estéreos Pero si enchufamos solamente en la entrada de plug L Pasa a ser un canal mono En donde podemos enchufar cualquier instrumento de línea Estos canales tienen Una salida de efectos Un envío para los efectos, perdón Tienen el paneo Y tienen la salida de nivel No tiene ganancia estos cuatro canales estéreos Pero lo que tienen Es una especie de atenuador De 4 dB Queda en 4 dB Y si lo apretamos en menos, 10 dB Como para poder controlar un poco la señal En caso de que no llegue muy fuerte Esos cuatro canales son iguales Y son controlados estos dos primeros Con esto Estos dos con este Este con este Este con este Bueno, cada uno independientemente Está pensado mayormente para conectar una computadora O algún tipo de instrumento Que tenga control de ecualización Así lo podemos manejar desde el dispositivo Por ejemplo, una computadora Ya que no tenemos ecualización acá Esta consola no cuenta con efectos incluidos Tiene el envío Que sale hacia un procesador En caso que tuviéramos Una reverb, un delay Y eso lo volvemos a ingresar en la consola Y bueno, y tenemos efectos Pero no tiene efectos incluidos Tiene una salida de main out Por plug Que son estas Y son controladas por este fader Tiene también salida de control room Y de auriculares Con su control de volumen También tiene una entrada extra de RCA Para enchufar una computadora Un celular O cualquier otro dispositivo Pero este sí No tiene directamente ningún tipo de control De volumen De ecualización Ni nada Sale directamente Suma directamente al master Por ende Siempre es recomendable En este caso Por un dispositivo Que tenga ecualización Volumen Y podamos controlarlo Porque No tiene control En la consola Tiene Cuenta con un botón De De phantom power Para poder alimentar Con 48 volt A la salida de micrófono En el caso Que tuviéramos Un micrófono condensador La verdad Que es una consola Muy práctica Chiquita Muy buena Para mi gusto Estaría muy bueno Que tenga una salida También Por XLR De Canon Digamos Está bueno Porque es más práctico Pero La verdad Que es una consola Chiquita Práctica Está buena Para duos Para alguien que hace karaoke Para un DJ Es muy práctica Chiquita La verdad Muy recomendable Como toda esta línea De consolas Zenix De Behringer Así que Les agradecemos Que hayan venido A vernos en este canal Y pueden Suscribirse Al canal de Música Pilar Y dejarnos cualquier comentario Sobre esta consola Cualquier pregunta O si quieren saber Alguna review más Sobre cualquier producto Nos comentan aquí abajo Muchas gracias Chiquita 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 Gracias por ver el video